Si yo no me uno con eso, a Ana le va a pasar algo. Y yo lo vi con mis propios ojos, le tiraba un auto encima y la salvé yo, ¿entendés jo? Si los tipos están apretando así, significa que te vieron con ella, boludo. ¿Me estás jodiendo? Cortala porque no pasa nada con Ana. Cortala de verdad, Josefina. Sí, tengo suerte. Gracias. ¿Qué se saca, Pancho? Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Cuando jugás con la lotería de la provincia, todos queremos que ganes. Porque todos ganamos con vos. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseando tu suerte. Buenos Aires, la provincia. Queremos que sepas que pagar es contribuir. Para que podamos enseñar el valor del esfuerzo, del trabajo. Para que les enseñemos oficios a los que menos posibilidades tienen. Y eso es bueno para todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. Arba, Buenos Aires, la provincia. Y ni peleas. Apenas puedo respirar. Una caricia y aunque sea, será tu corazón. Que no me deje caer. Yo no te quiero perder. Estamos solos, acércate. Que me devuelva la fe. Te juro, yo te amaré. Como se llama la primera vez. Que me devuelva la fe.